Hola, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Bienvenidas a este encuentro del Centro Cultural de España en la Paz y en unión con su programa de la poética a la política y viceversa, escrituras y feminismos. Yo estoy muy contenta de estar acá en el marco del programa de la Feria Internacional del Libro de la Paz, que se está desarrollando en Cuerpo Presente, en la Paz, pero también con muchas actividades online, muchas actividades aquí por el Facebook Live. Creo que es un momento muy interesante después de haber estado súper encerrados para volver a verse y poder también al mismo tiempo unir a personas que quizás no estamos en la Paz, pero podemos seguir aportando con las actividades. Esta noche quiero darles a todas la bienvenida a nombre del Centro Cultural de España en la Paz y a nombre de todas las escritoras que han formado parte del programa en estas dos temporadas que se han llevado a cabo desde el año pasado, desde los últimos meses del año pasado y en el que hemos llevado adelante una serie de conversaciones que eran importantes, que eran urgentes entre escritoras que estaban en países diferentes, en zonas horarias diferentes y que se dedican a escribir desde distintos puntos, desde sus propias vivencias, desde sus particularidades y circunstancias, desde sus identidades. Yo estoy muy contenta de estar hoy aquí porque siento que es como un cierre con broche de oro, aunque no se ha terminado todavía el programa porque faltan algunas actividades hasta que el año termine, pero mientras eso pasa me acompaña en esta noche Natalia Chávez, escritora de Santa Cruz, que ha formado parte del programa en esta segunda temporada y ha dado un taller bellísimo sobre curaduría personal de lecturas y me acompaña la cineasta Denise Arancibia, cineasta y guionista que yo admiro muchísimo y con ellas vamos a conversar un poco de manera muy fluida sobre lo que ha sido este programa, sobre las expectativas también de cómo es que este lugar desde la escritura y la escritura en diferentes espacios, la palabra escrita nos conecta también con el feminismo, con la política, con el activismo, cómo nosotros desde nuestros espacios podemos transformar la sociedad, nosotras particularmente. Entonces yo les agradezco muchísimo a Nata y a Denise que están conmigo esta noche acompañándome y dispuestas a conversar sobre lo que han sido estas dos temporadas. Y antes de que comencemos quiero hacer un recuento porque es muy bueno siempre nombrar a las personas, a las escritoras que han participado y nombrar también las cosas que han pasado en estos casi dos temporadas, en este periodo de dos años, que además todo era como más difícil, ¿no? Estábamos tratando de reconectar, de inventar formas, de seguir haciendo gestión cultural, haciendo actividades y además de aprovechar que si bien había algunos espacios que no podíamos ocupar, había que tomar otros y había que encontrar la forma. Principalmente quiero, por supuesto, agradecer al Centro Cultural de España en La Paz por toda la cumplicidad, por haber tenido la intención de realizar este programa, por siempre estar en la misma sintonía temática y por todo, todo, todo el trabajo que hemos hecho. Muchas gracias a Juan, muchas gracias a Marta, muchas gracias a Denise, a Nata que está por ahí atrás ahora, muchas gracias, muchas gracias de todo corazón a todo el equipo, para mí es un placer trabajar con ustedes y trabajar todo este año. Quiero agradecer también de manera especial al equipo que trabaja conmigo el podcast, que ya vas a terminar, los dos últimos capítulos faltan, vamos a lanzarlos en este mes y el próximo, a María Cristina Machicado, a María Fernanda García y a Cintia Viggeman, que son las que hacen posible junto conmigo, que el podcast salga todos los meses y que sea tan lindo y que tenga tanto contenido, muchas gracias a ellas. Por supuesto, nombrar a las escritoras que han participado. En la primera temporada hemos tenido a dos escritoras por conversatorio, eran siete conversatorios, entonces éramos catorce ahí, de siete países diferentes y era como muy emocionante porque las temáticas variaban mucho, hemos hablado de feminismos indígenas, feminismos negros, hemos hablado de tareas de cuidado, de salario, del trabajo de la escritura, hemos hablado de los cuerpos, la belleza, hemos hablado de violencia, denuncia, de que leer es un acto político también, hemos hablado de los hombres, de el feminismo y ha sido fantástico esa primera temporada. Escrituras como Clara Serra, Agustina Paz Frontera, Paola Yáñez Inofuentes, Elvira Espejo, Lara Moreno, Brenda Navarro, María Fernanda Ampuero, Dolores Reyes, Virginia de Jong, Claudia Salazar, Fabiola Morales, María José Navia, César Antezana y Enzo Mequeira nos acompañaron en la primera temporada. Y bueno, ahora en la segunda temporada hemos tenido talleres, hemos tenido un primer taller con Giovanna Rivelo, hemos tenido otro taller con Natalia Chávez que está aquí con nosotras, nuestro tercer taller fue con Daniela Rico y el último que se viene en octubre, noviembre va a ser con la escritora canaria Andrea Abreu. Y así que estamos esperando ese taller y el próximo podcast que se nos viene con la escritora Cristina Rivera Garza. Nada, perdón, me he extendido muchísimo, pero creo que es importante la memoria, es importante recordar lo que hemos hecho y este era un repasito. Entonces, bienvenida Natalia, bienvenida Denise, y yo lo que quiero es tirarles primero una pregunta para que podamos empezar a comenzar. Creo que es muy importante pensar en cuál es el poder de la palabra escrita, como es el lugar de intervención política en la sociedad, ¿no? Creo que ustedes dos, ambas, trabajan en eso y con esto, y mi pregunta es cómo se sienten al respecto y cómo asumen esta posición del trabajo de la palabra. Tal vez podemos comenzar con Natalia. Bueno, buenas noches. Paola, Gerenice, muchas gracias por juntarnos aquí a charlar, siempre es lindo, y más aún charlar de escribir y de crear, siempre es una convocatoria muy atractiva, porque es lo que nos gusta hacer. Entonces, para arrancar de una vez con la pregunta de cómo nos sentimos en estos espacios, yo siento como que a la vez que es un resultado de muchos años de tratar de encontrar y de como hacer el espacio a medida que uno lo ocupa, también es como una especie de red o de ayuda o de solidaridad con otras escritoras. Siento que los lugares en los que me siento con esa posibilidad de crear o esa posibilidad de decir a través de la escritura han sido iluminados antes por gente que había pasado por ahí antes o cerca de esos lugares en el mundo de la escritura. Entonces, lo siento, por un lado, como algo de mucho gozo y por otro lado, mucho agradecimiento en el sentido de que gracias a que alguien ya estaba tratando de avanzar por ahí antes o de ocupar ese mismo espacio o parecido, ahora hay más y más y más mujeres y más y más voces de mujeres diciendo cosas, ¿no? Y ser parte de eso a mí me parece como algo de mucho privilegio también porque siento que la sola presencia también ayuda a invitar a otras a que vean que es posible ocupar espacios y no simplemente ocuparlos, sino como crear nuevos espacios y expandirlo, digamos, el escenario de lo posible para escritoras o gente del arte en general que antes no estaba ahí, o sea, o no sabía hasta dónde podemos estar todas, ¿no? Eso es lo que siento. Súper, o sea, yo creo que sí, en una de las conversaciones que tuvimos, recuerdo con Paola Yañez, con Elvira Espejo, hablábamos de la importancia de tener, de haber visto, de la importancia de la representación, ¿no? De haber visto mujeres que antes, ¿no? Y si bien obvio que tenemos muchas, muchas escritoras ahí, también es cierto que a muchas escritoras, cineastas, guionistas, a muchas las hemos tenido que rescatar porque las olvidaban, porque el sistema no les había dado ni el lugar ni de producción ni de lectura, pues ni la memoria, ¿no? Ni la memoria que se merecían, porque mujeres escritoras siempre, siempre han habido. El tema es dónde poníamos el foco de la luz para poder ver o no. Y entonces, en ese sentido, buscando la representatividad, habiendo tenido eso, ¿cómo tú encaras? O sea, porque a veces me parece que es muy difícil, voy a seguir contigo, Natan, hasta que Denise aparezca, porque ahí está teniendo unos problemitas técnicos, pero te sigo preguntando cómo, si es para ti o no complicado, porque en algún momento sí yo entiendo que asumir una posición política en la escritura puede ser un poco problemático, pero ¿cómo asumes que tu escritura también tiene ese componente muy fuerte y muy importante? A ver, digamos, es asumir una posición y además ponerse ahí, o sea, en la escritura, siento que vino más que por decisiones de hacerlo, vino como de la mano de la maduración, de mi propia idea de qué puedo hacer o qué, a ver, como con una seguridad escritora, como ir entendiendo que mi voz también es válida, que no hay lugar de comparaciones, porque siento también que tuve muchos golpes en el sentido de creer que cierta escritura es más importante que otra, que ciertos temas son más relevantes o que nos colocan en cierto, digamos, un canon histórico de decir, oh, esto es lo que construye identidad nacional, esto es lo que construye identidad social, cualquier categoría. Entonces, siento que a través de ir reconociendo que ese no es mi interés, ir cada vez, digamos, madurando en el sentido de saber que no tengo que parecerme a otra cosa y que lo que se me ha dicho que es bueno y se me ha dicho que es calidad es también una opinión de alguien que lo ha dicho o de mucha gente cuya opinión es más visible, digamoslo así. Entonces, siento que el saberme en una posición o el haberme quedado cómodamente en una posición viene con ese aprendizaje, con ese, digamos, destruir ideas preconcebidas de lo que quiero hacer como si fuera un ideal impuesto por la externalidad de una industria literaria, digamos. Entonces, para volver, digamos, el círculo, más que un a tomar la decisión de hacer esto de cierta forma ha sido no desear hacer otras cosas. Entonces, eso fue como viniendo más naturalmente, más auténticamente, digamoslo así, porque está totalmente vinculado con mi propia vida, con el feminismo en mi vida en general. Entonces, no quiere decir que temáticamente haga discursos sobre eso, pero está ahí, o sea, inevitablemente. Y me encanta que sea así. Súper. Gracias, Nat. De querida Denise, ¿estás ahí? Te veo. Ahí estás. Qué bien. Hola, hola. ¿Me escuchan? Bien. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Muy bien. Lo logré. Gracias. Mira, ahora justo muy a tiempo, porque quería preguntarte yo también desde el trabajo que tú haces, incluso, bueno, por ejemplo, con tu primera película, con las malcogidas, bueno, la segunda película, ¿no? Que, por ejemplo, con las malcogidas, pero también como tu trabajo de dramaturgia, las obras de teatro que yo he visto tú, ya tienen un componente siempre muy político, ¿no? Siempre muy... con una furia que yo envidio mucho, que me encanta, con el sentido del humor ahí. ¿Cómo tú asumes ese sentido político en tu escritura? A ver, bueno, buenas noches. Recién puedo hablar. He sido medio caótico al conectarme para mí hoy, pero lo he logrado. Perdón por los inconvenientes técnicos. Saludarlas primero. Hola, Pau. Hola, Natalia. Hola, todo. A ver, es bien interesante esto de cómo asumir la posición política, la postura o el discurso político desde lo que una escribe. Decías hace rato la palabra escrita. Yo escribo palabras que después se vuelven imágenes o palabras que después se vuelven diálogos. Palabra hablada, digamos, tiene nomás un componente distinto en eso. Recién me estoy acercando a la palabra escrita como tal y estoy fascinada. De hecho, la Natalia se inició hace este año. Y recién estoy aprendiendo a manejar ese otro nuevo poder, digamos, de la palabra escrita y leída. Creo que es un poco como decía Natalia al principio, que de repente encuentras un lugar, una red, un lugar al que perteneces, donde de repente no estás sola y tienes todo que decir, pero no habías sido la única. Y asumes una responsabilidad de qué hacer algo, que es contar. Contar algo tiene que servir para... O sea, no puede ser solo una cosa de entretenimiento. Puede ser, pero no en mi caso, no me parece. Tengo que asumir una responsabilidad, generar algo. ¿Generar qué? Molestar, vomitar, luchar, cuestionar, o lo que fuera a partir de donde yo estoy. Yo, mujer, paceña, gorda, 40 años, ¿no? Desde donde yo soy mujer, tratar de... Siempre me gusta la palabra vomitar. Todas las cuestionantes que una tiene, que una vive, que una... ¿No? Y eso. Entonces, creo que es un poco asumir un poder con responsabilidad en el buen sentido. Tampoco es que somos omnipotentes y podemos hacer lo que nos va a ganar, ¿no? Pero sí asumir como una... Como un arma, como una herramienta, esta posibilidad de escribir una palabra, en mi caso, volver la imagen a un sonido. En mi caso, tal vez, de la literatura, volverla a un pensamiento leído para ser parte de una red de voces que cada vez está siendo más grande de mujeres que tienen muchas cosas que decir. Y que cada vez es más democratizada también, porque ya no es solo para la que tiene el privilegio de tener una cámara o tener una compu, sino que ya se va abriendo mucho más espacio y puedes escribir, si te da la gana, en tu perfil de Facebook o en una pared para que después te digan que eres ciudadana no grata. Pero ya hay más espacios y democratización en esta herramienta para seguir vomitando. Creo que va un poco por ahí. Sí, me parece... Y justo es ese tema que el que iba a tocar a continuación, porque de alguna u otra manera es cierto que estamos más presentes, es cierto que ahora nos leemos más, nos interesa, asumimos eso también como una posición política, de leernos, de escucharnos. Pero también es cierto que el sistema encuentra una u otra forma de buscar la censura o de buscar mantener su estatus quo, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí esta es una cuestión que me ha pasado muy personalmente, ¿no? De tener un poco ese miedo, asumir esta parte o esta condición política de la escritura, porque de alguna u otra forma el sistema contraponía el concepto de calidad si es que había una obra o una escritora o una cineasta que era muy frontalmente política, ¿no? Entonces, era otra forma de controlar, otra forma de manejar. Y frente a eso también, creo que nos hemos ido un poco despojando de esa necesidad de, bueno, ya es bien difícil también, es muy difícil porque seguimos, obviamente, insertas en la sociedad, seguimos dialogando con nuestros compañeros que hacen cine, que hacen literatura, que hacen escritura y con la sociedad también que nos interesa, que nos lea y llegar, ¿no? Entonces, también ahí hay un conflicto, ¿no? Que les parece Levanto la mano. Me puse a pensar en el, claro, en la, en que hay una creación de espacios, hay una ocupación de espacios que no tan recientemente, pero sí ha tenido que recuperarse, como decía Paola hace un momento, ha tenido que recuperarse, recuperarse en el sentido de que existía pero como que no tenía la misma visibilidad que otras cosas. Entonces, siento que ha habido una, digamos, una recuperación basada en el antagonismo un poco en el sentido de, y no lo digo como algo negativo, ¿no? O sea, digo como en el antagonismo en el sentido de, ah, ya tenemos todo el registro o todo el, el, digamos, el bagaje histórico de, de obras, de hombres, digamos. Y en la ausencia de voces femeninas y el intento de recuperación, a veces pecamos también de decir o de, o de, de pensarlo todo como, eh, para contrarrestar este vacío o para, 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 digamos, eh, sí, de una forma antagónica como, eh, cuando en realidad los temas o las, o las preocupaciones o las, eh, estrategias narrativas, por último, ¿no? La, la cosa poética de la, de la voz femenina en cualquier tipo de escritura, eh, tiene razón de ser por sí misma y no necesariamente como, ah, eh, qué sé yo, era la época de esta escritura en Bolivia, ¿no? Y, y, y así como tal escritor y tal escritor, eh, hablaba de esto, por otro lado tenemos a, a estos, estos temas femeninos, entonces, eh, creo que eso, afortunadamente, se ha perdido mucho, eh, ya, digamos, contemporáneamente, y, y es bueno porque, eh, le, le genera un espacio, eh, autónomo a la temática y a la preocupación y a la, y lo que decía Denise, ¿no? Del poder femenino, no es como que, eh, por otro lado, las mujeres hacen esto, ¿no? O sea, si no como, estamos haciendo cosas todos al mismo tiempo y, por suerte en este momento todo está, eh, digamos, llegando al mismo tiempo a la superficie, ¿no? No como antes, que pasaba de otra forma. Ajá. ¿De qué, qué piensas tú? Es complicado, no sé, no sé, te recuerdo a una conversación que tuve desde mucho tiempo, muchos años entré en un festival de teatro en La Paz, en el Moch, que era una época en la que probablemente yo recién estaba aprendiendo y armando mi propio feminismo, digamos, estaba medio perdida todavía, y conversábamos con varios colegas y un compañero teatrero decía, ay, pero es que las mejores del único que hablan es de la violencia y del, ¿qué? Y que, ¿por qué no hablan otras cosas? ¿Por qué no hacen ciencia ficción? Porque era como una, como esto, ¿no? Porque él tiene que ser tan político y yo, como no tenía las herramientas, me quedé como pensando y al giro contestó a Anna Wolf, que es una dramaturga argentina que ha sido en mi sitio, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? El día en que nos dejen de matar o nos dejen de llorar, me deje de preocupar y me deje de molestar, voy a dejar de hablar de eso. Mientras tanto, no me importa que me encatiles ahí y si creas que todo lo que hago es político. No, o sea, me da igual. Y me pareció una respuesta tan buena. tan orgánica que dije, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado como, ah, esta película es comedia romántica, claro, pero sí, tal, ¿no? Sí, probablemente, ¿y qué? Da igual. Entonces, pasa muchísimo en el cine esto de, ¿por qué siempre es tan político? ¿Por qué? ¿Dónde queda el cinematográfico? ¿Verdad? Siempre te lo ponen al frente como una herramienta de contraataque, ¿no? De escalificación, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me gusta esa respuesta de, ¿qué me importa? Ok, ponme en la casilla de, soy una feminista que solo habla desde, ah, bueno, ya está, todo bien, qué bien, mejor si te molesta por ese lado, quiere decir que está funcionando, ¿no? Sí, sí, me parece también que va un poco por ahí de, porque también llega a ser un miedo, o sea, y es real, y no creo que sea menor, el miedo todavía a la descalificación, si bien nos hemos ido olvidando del canon, de los canones, y nos hemos ido olvidando de esos espacios tradicionales donde siempre la entrada estuvo súper limitada para nosotras, también hay, también quedan las sensaciones, también queda el estrés postraumático y creo que no es menor, no es menor de tener que ser un sujeto que hace, una sujeta que hace un oficio, que se desarrolla en un oficio y por qué tiene que costar tanto, ¿no? ¿Por qué tiene que costar tanto y por qué hay temas permitidos, temas no permitidos, temas mayores, temas menores, sigue siendo un problema. Sí, el otro día también estaba leyendo como una discusión y a ver, les voy a tirar esta pregunta porque me pareció, me parece que el feminismo se trata de esto, ¿no? De cuestionarlo todo y de decir, bueno, si aquí viene una nueva idea, hay que ver, analizar, y si aquí esto tenemos que dejar atrás de cómo estábamos haciendo las cosas, se puede hacer. Pero justamente el año pasado en la temporada número uno cuando charlamos con María Fernanda Ampuero y Dolores Reyes hablábamos de los cuerpos, de la escritura de los cuerpos, de la belleza, fue una conversación super power y María Fernanda dijo algo que ha repetido últimamente en las redes sociales que a mí me llama mucha la atención y ella decía, pero ¿por qué no charlamos con hombres? ¿Por qué solo charlamos entre mujeres? y es como que nos hacemos entre nosotras nuestros espacios, pero ella veía como la necesidad de entrar directo en la arena y como, yo lo entiendo, yo lo entiendo mucho de que, claro, cuando nos quejamos también, y no equiparlo, equipar para nada porque mi idea es que cuando hablamos de política son temas que nos conciernen a nosotros cuando hablamos de producción sí vamos a la arena junto con todos, con los compañeros, las compañeras, les compañeres, etcétera, pero me llama mucho la atención el camino que plantea María Fernanda, no sé qué piensan ustedes. ¿Quién primero? No se peleen. Claro, es que bien difícil tu pregunta, es que no tenemos determinada, sino que es como el proceso del pensamiento todavía, ¿no? Claro, sí y no también porque es como que tiene que ver con este entrar tarde de nosotras a todos estos espacios, ¿no? Llevamos siglos de desventaja en todo, en la escritura ustedes lo saben muy bien, siglos, en el cine, igual, hablando desde el arte, desde lo que conocemos, ¿no? Entonces, a mí me digo muy en la misma línea de la que vengo en la anterior respuesta, es como ya han hablado, ya, o sea, ahora nos toca a nosotras y entre nosotras, porque todavía igual nos estamos terminando de articular, terminando de entender, terminando de escuchar, ¿no? A lo que sí sumaría toda la movida a GLBT, por supuesto, porque para mí son luchas hermanas, aliadas, digamos, ¿no? Pero es así como no, ahora esperen un ratito y escuchen, ¿no? Y ya en un tiempo sí podremos volvernos a hablar a la par, igual, porque ahora todavía seguimos con la balanza no equilibrada, entonces yo siento que todavía falta mucho para equilibrar y recién poder decir, bueno, ahora hablemos con ustedes también. Me ha pasado, por ejemplo, yo llevo dos, no, un año y pico dando talleres de guión solo a mujeres y la primera, la primera crítica cada vez que lo publico es, ¿por qué es solo a mujeres? ¿no? Y doy mi respuesta académica de que bueno, es que en el mundo solo el 20% de guiones del cine son hechos por mujeres y va, pero siempre dicen, pero ¿y eso qué tiene que ver? Y finalmente respondo, porque bueno, no quiero hablar con hombres ahorita, no es lo mismo, entre mujeres es completamente diferente, es mucho más tuxí, pero es mucho más liberador, es seguro, es mucho más creativo, bueno, ustedes han tenido un siglo más que yo para hablar entre tres sigas y después cuando se equilibra de vuelta, bueno, vamos, ¿no? ¿me entiendes? Yo estoy creo un poco más en esa niña, ahora, por ahí cambio en mis años, es probable. Claro, y es completamente válido, ¿no? Porque también el feminismo se va moviendo, se va transformando, se tiene que ir adaptando, ¿no? Nata, ¿qué piensas vos? A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Denise, por un lado en el sentido de que tanto tiempo no hemos tenido esos espacios que ahora que los tenemos es un espacio es un espacio muy fructífero al cual aferrarse e innecesario, ¿no? Pero también digamos como que me puso, me dejó pensando lo que citaste, ¿no? De María Fernanda Ampuero y todo y claro nosotros lo pensamos o sea como que lo primero que pensamos al incluir a tanto hombres como mujeres como toda, digamos, ¿no? La población entera en los mismos espacios lo primero que imaginamos es que nos estamos metiendo a esos espacios en lugar de decir nosotros hagamos la conversación, ¿no? Como ya que estamos creando estos espacios de solo mujeres ¿por qué asumir que el incluir a hombres también en estos espacios directamente apuntaría a una a una conversación dirigida por ellos o en sus arenas, digamos. Sí, más bien sería mucho más interesante traerlos para precisamente cuestionar ellos, ¿no? El no tener el mando de voz por vez primera, ¿no? O no tener digamos el espacio privilegiado de hablar solo de sus temas nichos, ¿no? Que pasa mucho, o sea, a nosotras nos ponen a hablar de ser mujer, ¿no? Como si fuera y en cambio en otros espacios artísticos es mucho más específico, mucho más nichificado, ¿no? En ese sentido y obviamente se llega a una profundidad de conversación mucho más fructífera que hablar otra vez, digamos, en el preámbulo del espacio femenino, hablar del feminismo, hablar de estos espacios que ocupamos como que digamos en términos prácticos si nos juntamos a hablar una hora, media hora vamos a hablar de el feminismo en el arte que estamos haciendo y la otra media hora del arte, ¿no? Cuando en espacios nichificados en los que el feminismo no es un tema podríamos dedicar una hora a decir este tema esta influencia este no sé qué no sé qué que yo siento que sí en círculos digamos más no digamos altos porque tampoco es una jerarquía pero digamos en conversaciones de escritores más internacionales digamos, ¿no? O de gente que ya tiene como un nombre internacional hay una mezcolanza bastante productiva en ese sentido hay conversaciones ya que pasan ¿no? del tema político de la escritura y directamente se van al tema sí de crítica cultural de un concepto o de una categoría teórica ¿no? cosas así y me encanta y siento que hacia ahí nos dirigimos o sea van a seguir existiendo estos espacios de conversación en en capas en las que todavía es necesario hablar del componente feminista en el arte pero a medida que pase el tiempo ojalá progrese la humanidad ¿no? vamos a poder compartir más cómodamente estos otros espacios sabiendo que digamos la dirección de la conversación está en otra autoridad y ya no solamente en el ser humano universal que es el hombre ¿no? o que es la literatura histórica hegemónica me parece muy otras palabras grandes ¿no? pero por ahí va pero es que por ahí va ¿no? en la relación de poderes también que atraviesan las palabras que atraviesa el lenguaje o sea yo creo que no hay cosa que hagamos o no o incluso que no hagamos que no esté atravesada por esas relaciones de poder en las que vivimos inmersas y ahora escuchando lo que dices por ejemplo lo primero que pienso es en esta en esta feria de Internacional del Libro de Ecuador que pasó el encuentro que hubo entre Fernanda Trías y Mónica Ojeda donde que estaba moderando Giovanna Rivero donde les preguntan les estaban como diciendo que las mujeres las escritoras mujeres son el nuevo boom en la literatura ¿no? entonces y hubo mucho mucho cuestionamiento especialmente y me encanta porque el cuestionamiento vino de las mujeres que estaban en esa mesa ¿no? de por cómo nos llamamos o sea de alguna u otra forma creo que esa intencionalidad que obviamente responde a un mercado que obviamente responde a una intención de ventas y qué sé yo pero la intencionalidad de remarcar o de reconocer a esas mujeres viene de un lugar del que son las hijas de los escritores del boom que son el resultado no hay forma de de desmarcarse de esos lugares ¿no? es como súper complejo súper complejo porque en cada conversación tenemos que hablar de esto en cada espacio tenemos que ir recuperando llamando la atención diciendo esto no va así o no viene así ¿no? entonces es agotador también a ustedes no les agota es súper agotador ¿qué piensan? totalmente totalmente agotador sí y de repente se vuelve igual como como la cuota ¿no? vamos a dar este espacio a las escritoras mujeres que porque está de moda y es lo correcto y ponemos nuestra cuota feminista y de ahí volvemos a lo de siempre ¿no? y de repente se vuelve la programación regular en cine está pasando muchísimo porque como en cine la industria todo depende del dinero ahora da plata poner plata en películas protagonizadas por mujeres que cuentan historias de mujeres y de repente se vuelve todo lo que no queremos que se vuelva porque no va por ahí pero también es un espacio que no puedes no aprovechar y se vuelve como muy complejo pero pero sí es agotador que sea como en la me acuerdo de esta muestra de bueno no sé de varias muestras de cine que son de mujeres digamos que tienen esta etiqueta y es porque claro y si no fuera cine de mujeres mi peli no estaría en ninguna otra muestra ¿no? porque claro en las demás sigue la agenda normal de directores hombres que se encargan y es así como bueno me tengo que quedar con la cuota porque es lo que ahorita tengo y es lo que tú dices agotador seguir formando para que en algún punto esa no sea una cuota sino sea una una cosa equilibrada sí sí y me parece también muy importante decir eso que o sea es como nombrar todas las cosas todas las sensaciones que implican ¿no? o sea el agotamiento el agotamiento después de tener que nombrar y decir en cada espacio y por otro lado me parece esto que estás trayendo a la mesa de mí me parece fundamental ¿no? porque por un lado por supuesto estamos cuestionando el sistema estamos queriendo cambiarlo estamos queriendo transformarlo reconstruirlo pero por otro lado también no podemos inmolarnos y salir de ahí o sea esto es un trabajo esto es un oficio ¿no? y también de esto por ejemplo hablábamos me acuerdo la primera temporada y hemos hablado a lo largo de todo el programa con las escritoras ¿no? leer cuesta dinero pero más allá de que cueste dinero porque te tienes que comprar los libros cuesta dinero porque te tienes que comprar el tiempo para poder leer te tienes que comprar el tiempo para poder escribir y luego si ya pasas a otros bueno a muchas otras cosas también para comer para un montón de cosas ¿no? el oficio que no se paga es la eterna discusión pero entonces no podemos inmolarnos y salirnos totalmente del sistema ¿no? y eso es algo que también una y otra vez se nos echa en cara ¿qué piensas Nata? muchas cosas o sea estoy como me fue indignando de a poquito pero hablando por ejemplo del estigma de la cuota ¿no? del que hablaba de Denise yo lo veo como un estigma en el sentido de que da la sensación esa etiqueta el tener un panel de mujeres o una muestra de cine de mujeres o algo de mujeres da la sensación de que si no fueras mujer no podrías estar en ese espacio de visibilidad entonces de por sí eso causa ya el estigma en la calidad del trabajo y en la participación de la obra que se presenta por un lado y por otro lado pero vinculado a eso el hecho de que exista la cuota se ha visto ya como una especie de curita que cubre una herida profundísima que es ah bueno ahora sí por lo menos tienen estos espacios eso era lo que querían por eso han luchado como una falsa una ilusión de triunfo digamos de feminismo que es lo que en cine también lo he estado pensando un poco en el sentido de estas personajes heroificadas pero que siguen siendo sexualizadas entonces hay como una como un una claro esa ilusión de triunfo pero viéndonos la cara de tonta como decir ya lo tienen no se quejen y por detrás están todos estos temas a nivel cultural y por detrás lo que decís el acceso a estos espacios cuesta un tiempo y un dinero que todavía no se ha ganado a nivel estructural o sea somos pocas las privilegiadas que renunciamos a otras cosas además porque yo podría estar aquí casada con tres hijos sin tiempo para escribir digamos renuncias a esa norma renuncias a ese rol para tener acceso a estos espacios que de otra forma no los tendrías entonces esa sensación esa ilusión digamos de decir ya lo tienen todo esa frase o esa carga al final el tenerlo todo porque no es que se han conseguido ciertas cosas en balance a otras licencias sino que ok seguís con todas las responsabilidades de la imposición del rol de mujer sostener eso y también esto ¿no? como también producir también promocionarte también todo 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 ¿no? entonces como que siento todavía que tenemos que poner eso en evidencia como que no solo decir por lo menos ya estamos participando o al menos no es como antes o al menos son mejores las condiciones es como que ocultar un poco no un poco ¿no? como seguir ocultando eso otro que estructuralmente no le va a permitir a un gran porcentaje de potenciales artistas ocupar espacios ¿no? que es lo que estábamos hablando desde un principio entonces eso eso pienso sí y también o sea es como sí es una suma de contradicciones ¿no? hacemos el trabajo se produce tenemos que hacerlo todo ¿no? gestora productora escritora todo tenemos que hacerlo creo que las tres aquí sabemos cómo es el malabar de todo eso y aún así la crítica viene como ay no es puro autobombo ay no o sea es como no hay forma de hacerlo bien no hay forma y sí eso también tiene que ver mucho con lo agotador pero pero no quiero caer en lo desesperanzador de todo esto quiero que recuperemos un poquito y bueno les quiero preguntar ¿cómo han visto el programa? porque ahora queremos charlar un poco de eso ¿cómo han visto el programa? Nata vos desde el punto de haber sido parte Denise vos desde el punto de haber sido de haberlo visto de haber visto que estaban pasando cosas el espacio es maravilloso creo que poder tener espacios para hacer las cosas es necesario y que hay que hacerlo mucho más pero también creo que es pensándonos pensándonos repensándonos es cuestionándonos una y otra vez que en los espacios tiene que haber el espacio ese espacio para cuestionar para decir esto no está bien o bueno ya hemos pasado de eso y ahora estamos acá entonces quiero preguntarles eso ¿cómo han visto este paso del programa de la poética a la política y nada pues cuestionamientos críticas todo bienvenido bueno para mí ha sido un espacio de tremendo aprendizaje es ha sido increíble porque yo te voy a ser bien honesta yo soy soy un niño una niña cuando consumo lo que sea ¿no? soy de las que buscan entretenimiento pero me he enganchado de una manera increíble me he escuchado así todos los programas en una tarde creo de corrido y eso es así porque claro el contenido era maravilloso y lo que te digo para mí ha sido aprendizaje de un montón de cosas que o no las conocía o no las pensaba ¿no? o no las llegaba a testar porque a veces es como sí yo pienso lo mismo pero nunca he sabido cómo argumentarlo y de repente lo escuchas y dices ajá eso es esa palabra esa frase y lo anotas lo 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 captas digamos entonces ha sido por ese lado para mí tremendamente enriquecedor ¿no? me he sentido como una changuita así aprendiendo de nuevo conceptos palabras escuchando a estas mujeres maravillosas que por ahí las has leído y las has mirado por ese lado pero creo que es otra cosa escucharlas es leer sus propios textos igual es súper rico ¿no? eso ha sido aprendizaje 100% para mí y me parece un espacio súper necesario que hay que hay que hay que repetirlo hay que duplicarlo hay que copiarlo hay que generar más espacio en todas las plataformas posibles gracias querida Nata ¿cómo ha sido tu experiencia desde el Inside? desde el Inside bueno yo primero quería empezar el otro día estaba pensando en el carácter auditivo del programa en el sentido de que se ha producido mucho contenido alrededor de la palabra pero es alrededor de la palabra hablada y alrededor del sonido de la palabra y me gustó mucho esa propuesta de darle tiempo a las palabras ¿no? como que uno puede leer a veces muy rápido o no retener porque es tanta información la que viene a través de las pantallas que se causa una como una no memorabilidad de las cosas y esto que es digamos como que el hecho de que sea en sonido me hizo detenerme a pensar en las cosas como si estuviera una conversación porque es distinta la implicación que uno tiene a pesar de que era simplemente escuchar entonces por ese lado creo que el concepto mismo del programa de la poética la política también tiene ahí un componente poético como siempre pensamos en la palabra como o la palabra en relación a la política como una cosa digamos más de discurso y más una estructura más prolija digamos de texto corregido y editado y mandado a imprimir y sellado digamos en papel y que existe entonces me gusta que escuchar a estas genias ¿no? a cada mujer de 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 los podcast digamos que has entrevistado Paula me me producía una un espacio de pensamiento muy distinto al de la lectura y creo que es un aciertazo eso y que si se repite el programa esa colección de de voces como archivo es muy muy valiosa y ella o sea como esa copla esa colección misma ¿no? porque las encontrás y les encontrás su pensamiento diseminado por la web digamos pero esa reunión me parece que en sí tiene una un valor digamos de colección de de que va muy acorde a lo de la poética la política y como participante yo que hice un taller también me me encantó esa esa proposición tan libre además porque me acuerdo que cuando me preguntaste si quería participar como para hacer una unas sesiones como de taller y todo eso había o sea hubo que planificar pensando en qué será útil para pensar la palabra desde una posición política no era simplemente ah cuál es tu área de experticia preparada un contenido sobre eso para que puedas transmitirlo en un taller era más un cómo eso que haces está implicado en un posicionamiento político para pensar nuestro lugar o nuestro rol como mujeres visibles o sea en últimas como alguien que va a enseñar algo entonces planificar un taller a mí justamente como para refrescar digamos la memoria me tocó hacer un taller de curadoría de contenido es decir no era la escritura en sí sino era cómo buscar contenidos en internet desde una posición en que la búsqueda tenga criterios políticos en el sentido de darle atención a autoras antes que autores por ejemplo o no antes pero dónde buscar eso dónde saber que hay equivalencias como que si yo quiero filosofar no tengo que ir necesariamente a la escuela tradicional y clásica de la filosofía occidental o de hombres porque también era o sea si el posicionamiento es desde el feminismo pero el feminismo también entendido como un un lugar que resiste a lo central entonces esa resistencia a lo central también te pide acudir a cosmovisiones otras a otras poblaciones no necesariamente solo la gran etiqueta la gran y confusa etiqueta digamos de ser mujer entonces pensar un contenido de clase y aplicar eso en cómo hacer tal cosa también fue un reto súper súper digamos iluminador de las falencias que hay en otros sistemas que no necesariamente son solo la industria del arte sino la misma falencia la misma perdón estructura archivística o de acceso a lo que hay en internet dependiendo de cómo uno se mueva no va a encontrar voces femeninas en todas las ocasiones entonces por dónde nos movemos cómo visibilizamos eso en la ruta de buscar información de consumir de escoger editoriales de que te de que te llegue las novedades no solamente de 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 un centro que se promociona bien por ejemplo ¿no? entonces además de la palabra además de la poética de la escritura o de la claro de la poética a la política hay política en los métodos hay política en la forma de hacer las cosas que no necesariamente se manifiestan en el resultado final diciéndolo sino que se manifiestan en el resultado final porque recoge cosas que de lo contrario no hubiera encontrado ¿no? entonces fue un reto muy grande y además y al mismo tiempo fue un pensar en las cosas que yo hago no solo como se ven externamente sino como yo decir oh pero yo misma primero confío en ciertas fuentes o primero acudo a ciertos espacios por información entonces bueno debería no hacerlo debería como que cambiar de método cambiar de entonces fue una reflexión también a nivel personal y me encantó tener la oportunidad de poder transmitir esa reflexión y hacerla en conjunto con las participantes porque salió eso ¿no? como que se conversó de eso en el taller Sí fue maravilloso Nata y esto que estás diciendo bueno primero quiero pedir o preguntar a las personas a las compañeras amigas que nos están escuchando si es que tienen alguna pregunta para Nata para Denise la pueden hacer ahora la vamos a leer pero yo tengo una ya estamos una hora conversando y pasa rápido pero yo tengo como una bueno una última pregunta con respecto a todo el trabajo que hemos venido haciendo que me sirve muchísimo escucharlas uno de los objetivos principales y tiene que ver con esto que Nata dice ahora tiene que ver con el método con la metodología de cómo buscar cómo elegir y con también con esto de la curaduría que mencionaste el objetivo era presentar un feminismo que sea fundamentalmente antirracista anticlasista que sea anticolonialista anticapacitista y ver cómo encontrar puntos de vista y cómo encontrar ideas para transmitir eso y no sé quisiera saber si es algo que logramos si es algo que ustedes piensan que de otras formas podemos mejorar o cuál es su visión de lo que se hizo con respecto a eso a ver yo creo que se re logró en varios sentidos por el digamos estoy pensando en los podcast en las invitadas a los podcast que de por sí ya vienen con esa marca muchas todas diría yo anticolonialista anticlasista anti todo y obviamente se verifica en las respuestas que dan y en lo que proponen ellas más allá de su obra como recuento de sus propias vidas tengo muy presente el podcast con Susy Delgado y su contacto entre el español y el guaraní como lengua de escritura y como lengua de comprensión del mundo por ejemplo Gabriela Wiener igual como hay un posicionamiento ahí que no solo es feminista en el sentido binario de hombre mujer sino es feminista en el sentido descentralizador del feminismo de des o sea de negar toda toda forma digamos de dominación impuesta con anterioridad antes de reconocernos como no el otro ya sino como todos alguien no la otra no el otro sino como todos alguien entonces por el lado de los podcast se relobró y también recuerdo en el taller de Joana el de creación del espacio virtual de una misma el concepto de espacio virtual de una misma voló o sea no era hagamos una página web en la que cada una tenga su archivo y su foto el cuestionamiento de género a nivel género digo no género de formato de las cosas de formato del espacio virtual precisamente creo que creo que logró logró el cometido ha sido un una un mover el plano en distintos sentidos como lo viste vos denis yo también creo que ha sido un objetivo 100% logrado y de una forma muy orgánica nada forzada bien pensada bien armada hay que que se han hecho bien las cosas que no había improvisación y me viene ahorita a la mente una frase de Claudia Rodríguez como ejemplo que decía desde su posición travesi digamos porque ella defendía la palabra travesi no trans esto esto de dejar de esperar esta como como posición maternal o posición superior del feminismo blanco y género y me parece muy lindo como ejemplo de empezar a romper y creo que todos estos programas han hecho mucho eso también rompernos un poquito la cristal donde muchas con privilegios estamos donde todo nos parece por ahí más sencillo o más fácil tener en discursos no sé entonces creo que cada una desde esto de el mismo transgresor por ejemplo en el caso de Alejandra no sé entonces creo que sí se ha logrado muchísimo cuestionar y empezar a ver también desde estos otros puntos la complicidad y como el mismo tiene que hacerse cargo de todas estas diversidades en todo sí sí era como sí tenemos que hacernos cargo y de justamente esa hay algunas feministas que no quieren usar esta palabra pero esa transversalidad que pero hay otras que sí el feminismo otra cosa que es muy apasionante del feminismo es que es muy variado que las ideas vienen de muchos puntos de vista feminismo no es un partido político no es un dogma sino es una forma de pensar habitar el mundo y todo esto admite y tiene que ir creciendo y por supuesto cambia desde cada lugar en el mundo que ocupa una persona y en ese mismo sentido también en la primera temporada hablamos de los hombres y el feminismo de las masculinidades con el César Antezana con Elsa Maqueira de Argentina y fue un capítulo muy enriquecedor donde hablamos de todas estas conversaciones en las que los hombres tienen que estar teniendo y también cómo funciona ese feminismo que también cuenta con ellos o no cuenta con ellos que también hay posiciones que son diversas al respecto entonces yo la verdad es que les quiero agradecer de todo corazón haber venido a este espacio y haber podido charlar conmigo un ratito dentro del programa de la Feria Internacional del Libro de la Paz que ha vuelto y que hay que festejar es algo que tenemos que festejar mucho porque de alguna forma estamos recuperando cosas que pensamos que habíamos perdido y que son importantes son importantes entonces les agradezco mucho también por la generosidad con su tiempo y con su producción y su conocimiento y todo lo que han compartido hoy con nosotras no sé si hay alguna pregunta del Facebook si no creo que nos podemos ir cerrando creo que no hay ninguna pregunta pero por suerte eso como esta grabación queda ahí y seguramente la van a poder ver después pero a nombre del Centro Cultural de España de la Paz a nombre del equipo que ha trabajado conmigo de la poética a la política les quiero agradecer mucho y espero que sigamos trabajando juntos y sigamos creando creando el mundo con nuestras palabras muchas muchas gracias Pau y gracias por tenernos en el espacio y por el programón que te mandaste ya por segundo año consecutivo así que ojalá siga existiendo de verdad que me me encanta me encanta el lugar y gracias al Centro Cultural de España y La Paz también por hacer lo posible y tenernos aquí y a Elise gracias Pau gracias gracias por todo eres una mujer que labura demasiado por la causa y te voy a agradecer siempre no paras un segundo no sé cómo lo logras sabes que te quiero mucho te admiro muchísimo igual Natalia las dos son más maestras para mí así que un abrazo a ambas gracias por todo gracias al Centro Cultural y España obviamente por el espacio y si seguiremos pues seguiremos charlando seguiremos escribiendo equivocándonos haciendo cosas todo tipo no hay que parar seguiremos seguiremos es muy mutuo muchas gracias y buenas noches a todas